Nuestra primera recomendación es el circuito piedra blanca, que si bien tiene muchos puntos de interés, algunos de los principales son el algarrobo abuelo, que es un árbol muy longevo ya que tiene más de mil años de edad y es famoso porque bajo su sombra se sentaba a escribir sus poemas el famoso poeta merlino Antonio Agüero. Continuando nuestro recorrido también fuimos a conocer el místico altar Comechingón. También el arroyo piedras blancas, que es el límite natural entre San Luis y Córdoba. Más entrada a la tarde, emprendimos camino por el sendero del arriero, donde nos encontramos con increíbles paisajes como el azud, en el cual pudimos ver reflejadas las sierras en este espejo de agua. Nuestro recorrido terminó en el mirador natural Piedra Blanca, donde pudimos disfrutar de un maravilloso atardecer. Segunda recomendación, el salto del tabaquillo, que se torna una gran experiencia por todo el trekking previo que hay que hacer río arriba para llegar a la caída de agua. Hemoso un ravo en la caída peaceful, que ha replaca toda nuestra aguja glacera不 sólo perciosa. Desconecaremamos corazones appealente hacia el maravilloso etapaiao se desarrollará aquí sobre el tri whisper de luz en el sailors da moto. Hoy veremos un momento en hacerlo, Nuestra tercera recomendación es ir al mirador de los cóndores, que es un circuito de aventura donde se puede hacer tirolesa, puentes colgantes y escalada. Para llegar al mirador de los cóndores hay que ir por el camino del filo serrano. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info En el centro de Merlo, además de disfrutar de su gastronomía, se pueden visitar distintos puntos históricos como son el Aljibe Comunal y la Capilla del Rosario. Música Por último, visitar el Reloj Solar, el Ojo del Tiempo, que es uno de los más grandes de Sudamérica y dar de manera exacta las horas del día y los meses del año. Música 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 Música